Si pasé rociero Por la gracia de mi Dios Por la gracia de mi Dios Nací pa' ser rociero Por la gracia de mi Dios Nací pa' ser rociero Por la gracia de mi Dios Por la gracia de mi Dios Y mi Padre me enseñó A desandar los senderos Entregando el corazón Como la hizo mi abuelo Nací pa' ser rociero Como la voz del bollero Como el son del tamborín Como un tallo de romero Y el puente de la jolín Y el puente de la jolín Como la voz del bollero Como la voz del bollero Como la voz del bollero Como yo Yo sé que estás llorando Como yo Como yo Yo sé que estás llorando Como yo Que ya nadie te canta En tu balcón Que a ti también te duele El corazón Yo sé que estás llorando Como yo Mi dolor Tú no me des tormento Por favor Que siento un frío inmenso En mi interior Ando como perdido Corazón Que nadie te ha querido Como yo Y el rocante Te quiere En la guerra perdida De tu amor Donde es un imposible La razón será Que no me quieres Como yo Una manta Para el camino Y para usted De contar Y para usted De contar Una manta Para el camino Y para usted De contar Que pa' buscar El rocío Yo no necesito Más Corazón Sin frontera Lleno de Cimienta Yza Lleno de Cimienta Yza Corazón Sin frontera Y un abrazo Que se da Que pa' sembrar El camino De lo que hay Que sembrar De lo que hay Que sembrar Una manta Para el camino Y para usted De contar Cuando llegar Mes de mayo Es una alfombra de arena El camino de los llanos Al son del tamborilero Cuando el sinpecao aflora Del color de la amapola Van saliendo pa'l rocío La tierra de la señora Hay repiques de campana La virgen cambia su cara De lejos al horizonte Ya despuntan los caballos Y el sinpecao de Arbonte Ay, 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 ay Y mira si es humilde Que al pueblo de la vie Le sobra toda la plata Y lleva por carreta Solo un estribo de fragua ¡Olé! ¡Olé! Muchas gracias ¡Un estro!